¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J Fútbol & Fan. Bueno, una de las cuestiones en mi opinión más reveladoras de la entrevista de ayer de Florentino al respecto de la campaña orquestada por parte de la UEFA para hundir en todo lo posible a la Superliga fue el momento cumbre en el que Florentino revelaba que efectivamente la jauría que había aparecido por Stamford Bridge y que había hecho recular a muchos de los clubes ingleses, si bien es cierto que la llamada de Boris Johnson parece que fue mucho más definitiva que la jauría de gente que se presentó en los estadios dijo Florentino que estaba perfectamente organizada y que estaba preparado para dar, no preparado para dar nombres en el sentido de revelarlos, sino en el sentido de que sabe perfectamente quién orquestó esa campaña este tipo de movimientos espontáneos, sea para un tema de fútbol, sea para un tema social, político normalmente siempre están muy bien orquestados desde la parte que sale, por así decirlo, perjudicada es decir, que lo que venía insinuar Florentino es que todo lo que había ocurrido en Stamford Bridge y también en el estadio de United, que me parece que pasó allí también evidentemente no fue por casualidad, sino que por el contrario estaba todo perfectamente ordenado estaba todo perfectamente organizado y estaba todo perfectamente orquestado para generar lo que se ha generado, que es que se dé una sensación de que efectivamente de alguna manera el aficionado medio, la afición no quiere y rechaza de frente a la Superliga cuando la realidad es bien diferente porque debido a los pobres datos de audiencia la única interpretación posible, plausible, es que efectivamente a la gente no le gustan determinados tipos de partidos y no les presta atención, con lo cual es otra manera por parte de los aficionados de manifestar su disconformidad con el fútbol actual así que yo creo sinceramente que aquí no hay vuelta de hoja y desde luego espero que algún día Florentino dé y señale a quién está orquestado todo esto que yo estoy seguro, segurísimo, segurísimo de que Florentino sabe perfectamente quién está detrás de todo esto y ojalá tenga que defenderlo algún día ante un tribunal así que nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal, Doctor J, Futuran Fan